Ay, 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 empezaron a llegar las diosas, ven acá mamita ¿Cómo te llamas? Aimee Aimee ¿Y tú? Yo, yo soy el pavo Salud, Leonardo, voy a ver una suquita Voy a ver algo Ya, tráeme más cerveza Sí, no te preocupes ¿Y qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Nada, Leonardo, Leonardo ¿Cómo? ¿No eras de Lima? Ay, no me digas que te vas a molestar por eso Además nos la pasamos bien, ¿no? La verdad, sí Bueno, no te voy a mentir Yo me preguntaba cómo sabías tanto en la cama Si quieres Más tarde lo volvemos a repetir, ¿no? Salud, salud, salud Salud Florita, Florita Perdón, mi amor No te me vayas a ir, ¿eh? Pero bueno, tú estás en realidad Florita, no te veo muy convencida ¿Qué pasa? Lo estaba Pero con todas estas cosas que han pasado La verdad que no estoy tan seguro Además tengo que estar de lado de mi gente Ya puedes, entonces nosotros somos tu gente Pídate por nuestro lado Te voy a explicar una cosa, mi amor Acá hay muchos billetes, mi amor Y a ti te va a chorrear también Y te va a chorrear a todo el mundo Porque tienes que estar en nuestra parte ¿No? ¿Estamos? Además que te puede caer un dinerito este ¿Qué más quieres? Mira A ver si tú te cambias la manera de pensar Mira, te doy un adelanto ¿Qué te pareces? Mira, como chapa rápido, ¿no? Bueno ¿Estamos bien? Está bien Voy a ser tu amiga Qué lindo Qué lindo Un aplauso para esta Que va a ser un salud Un salud porque la señora Flora Porque es una señora Está de acuerdo con la llegada del consorcio de salud Bueno, ahora sí que empieza la juerga Joaquín, esta noche es tuya Te vamos a poner al día Porque sé que has venido bien carretón Y a mí ni me escoja porque estoy en la etapa de jubilación Oye, Flora, no tengas ilusiones pues ¿A ti quién te ves coger? Ay, a Pantene Más panza que penes Ay, a Pantene Y tú, en Iropoco ¿Por qué? A ver, Joaquín Con todo el respeto que tengo en los presentes Voy a escoger A esta preciosura Que se llama a mí Joaquín, al fin te saliste con tu gusto Ahí ven, me lo tratas bien No se preocupe, Pe, mamá, Flora Te esperemos nomás Que el muchacho se derruba Vendidor Ramos, ¿a quién escoge tú? No sé No creo que tenga ganas ahora ¿Qué te pasa? ¿Qué estás esperando? Que acá mis amigas piensen que eres mío chivo A ver, porranito Demuestra que eres machito A ella ¿Y usted a quién escoge alcalde? O ya no sopla Segundo, yo creo que te está retando Yo ya tengo una mía Lo que pasa es que está celosa Lo que quiere es que le escoja a ella Y para eso mejor me compro una muñeca inflable Yo prefería estirarme primero de Zacarías Que por lo menos es más limpio que tú Chicas, acompáñanos a los caballones a sus puertos, por favor Una buen language Para el bien ¡Vamos! Uy, Dios mío ¡Uy, Dios mío! Mucho y leve ¡Bueno, donnez!